Uno, dos, uno, dos, tres Oh, Saulín Hay una flor un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida, ahogada en suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido y con toda el alma Recupero el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor Le fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara Y aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya Ya que estamos con Mark Anthony Dale, Saulito, la que sigue Pósela, sabes Ahora sí, todo el mundo para arriba ¡Todo el mundo para arriba! ¡Qué rico! ¡Gracias! ¡Gracias! Te quiero así, deliciosa e insospechada Porque yo siento que aún te necesito Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteran las ganas Te quiero así, estruendosa y delicada Entre alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque el amor cuando es verdad Sale del alma, nos aturde los sentidos Y de pronto descubrimos que en la piel Se encienden llamas Y bien, tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me control Me vence, me amarras Mira si me hace bien Mira si me hace bien Que me hace bien Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá Para qué jurar y prometer Algo que no está en nuestro poder Yo no creo que es eterno No me pidas algo que es del viento Yo no sé si me hace bien Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos ahogando Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? A ver si nos vamos para ver un montón de estrellas Y cantamos esto juntos y juntas Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla Con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De borrarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Por eso se aprovecha Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas Para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Una vez se me desprecia Y otras veces solo para Y es así Ya recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor Soy una bestia Que ha sentido mil derrotas Y no tengo fuerzas para protegerme Pero ella casi siempre aprovechaba Unas veces me besaba Y otras veces solo para entretenerse Y es así Y todo fue así Vamos Ese tumbao Todo fue así Dale piano, dale Y todo fue así Y todo fue así Por Bobo Lebo Y todo fue así Y todo fue así Y todo fue por ella Y todo fue así Y esa guitarra Y todo fue así Y todo fue así Todo fue así Probablemente ya de mí te has olvidado Y sin embargo yo te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún no estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más de caño Probablemente estoy Ay, pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Ya nos vamos Se me olvidó otra vez Muchas gracias Buenas noches Que solo yo te quise Que no me sé